Ustedes, ritos, rituales que nosotros hacemos con elementos que son simples, que ustedes pueden encontrar en cualquier parte, pero que obviamente que cuando tú hagas este rito, este ritual, tú los vas a poner y vas a cargar con mucha, mucha energía, mucha fe, y ellos te van a traer la prosperidad, la abundancia que uno tanto quiere. Y hoy traímos algunos rituales que para que ustedes vean, y vamos a hacer las bolsitas, incluso yo traje una abierta para que ustedes vean cómo es simple, que usted mismo la puede confeccionar. A ver. Puede hacer con la manito, no hay grandes complicaciones. Mira, mira. Yo quiero ver, es importante identificar, o no identificar, perdón, quiero decir, elegir un color específico, por ejemplo, el amarillo es el color de la plata, ¿no? Sí, sí, podemos hacer el amarillo o también el color rojo. Ok, partamos con uno entonces. Sí, entonces vamos a hablar del primero ritual. Vamos a hacer con la bolsita amarilla. Ay, ¿yo lo puedo hacer simultáneo contigo ya? Sí, podemos hacer juntas. Ya. Pero, digamos, lo más importante es que en este momento tú pongas mucha energía positiva, mucha vibración, olvídate de los problemas y carga energéticamente lo que tú vas a hacer. En primer lugar, perdón. ¿No es necesario que se trasluzca lo que hay adentro? No. Que no se vea. Incluso es bueno que esté, digamos, no transparente para que si en algún momento tú sacas de tu cartera, la gente no vea lo que tú tienes. Ok. Entonces vamos a poner, con mucha abundancia, vamos a poner granos. Tú puedes poner lentejas, puedes poner porotos, puedes poner sucro, cualquier tipo de granos que tú tengas, porque los granos representan prosperidad. Perfecto. Ahí, ahí, Dayana te va a ayudar también. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Quiero hacer mi bolsita. Vamos a ver si ganamos también. Como se dice. No hay así. Claro. ¿Cuánto vamos a ganar de platita? Entonces vamos a poner abundante, abundante poroto o lentejas, lo que usted... ¿Porotos tórtolas? Poroto. Sí. ¿Por qué? Negro, blanco, rorotos. Negro, blanco, harto poroto. Ya, porque cuanto más ponemos, más abundancia estamos trayendo. Obvio. Paso a pagar. Trae el kilo poroto. Trae el kilo poroto. Ya. Sí. Vamos a prender un incienso, muy importante que este incienso sea de canela. De canela. Ya, que sea de canela para traer prosperidad. Y, obviamente, que dentro de esta bolsita vamos a poner este elemento que es una chave, porque la chave tiene la característica de abrir puertas. Ah, qué bueno. Cuanto más vieja, cuanto más antiguo, mejor. Pero si tú no tienes antiguo como yo no tenía, vamos a poner una chave, pero que tú no estés en uso con ella, que no te va a hacer falta. ¿Sirven las llaves chiquititas esas como de candadito? Cualquier chave. ¿La que tengas? La que tú tengas. La idea es que tenga la chave, que tú mentalices que ella te va a abrir puertas, que te va a traer trabajo, que te va a traer aumento de sueldo, que te va a traer clientes a tu negocio. Te va a abrir la puerta de la oficina del jefe. Sí. Por eso te... Ya. Y, obviamente, las tres monedas que pueden ser de cualquier valor, pero que sean tres monedas de preferencia de color dorado. ¿Solo dorado? Porque las de 500 tienen plateado, no lo sé. Sí, lo ideal es que sea dorado, ¿ya? Para traer, como estamos trabajando, para traer platita. Esta bolsita ustedes la van a cerrar con una cinta cualquier, no tiene ninguna complicación y, obviamente, que van a pasar por encima del incienso. Y cuando tú pasas por encima del incienso, lo principal, tú estás cargando, mentalizando lo que tú quieres a nivel de prosperidad y tú vas a decir, padre, gracias, gracias por librarme de las deudas, de las dificultades económicas, de la falta de trabajo, de la falta de éxito y gracias por permitir que se cumplan mis sueños. Ok, primero agradecer y luego, entonces, pedir, decretar. Y después, claro, porque siempre agradecemos primero. Quiero recapitular lo que pusimos dentro de la bolsa. Que llegaste a los porotos. Uy, ¿qué te faltó a ti, la moneda? La llave, la moneda. Oye, una moneda, una llave, la moneda, talismán de la moneda. Pero ahí te voy a regalar esto. Oye, ¿la llave le va a servir? Y te va a ayudar. Ya, entonces, la deuda. Es verdad que, realmente, que cuando tú haces con cariño y que tú pones tu fe, tu fortaleza, obviamente que te va a ir bien. Entonces, Antanela. Entonces. Estamos con los porotos. Bastante porotos, lentejas, cualquier tipo de porotos. Ya. Vamos a poner, digamos, la chave. No se olviden que puede ser cualquier chave, una chave que usted tenga en la casa. ¿Ya? Y que no esté en uso. De preferencia, que sea, digamos, una chave vieja o antigua. Se mantiene una chave común. Acá están los elementos. Uno siempre encuentra llave en la casa que no... Siempre. Y le da otro valor. ¿Ya? Ahora, de preferencia también que sea chave de puerta de casa y no de closet. Ok. ¿Ya? Porque mucha gente pone chave de mueble. Closet que son las que nunca utilizan. No. Entonces, que sea chave de puerta de casa porque abre las puertas. Las lentejas, los granos, ¿qué pueden ser? Ah, porotos lentejas. Lentejas, zoclos, todo lo que sea grano. Garbanzos. Garbanzos, lo que tú tengas en la casa. Y digamos que tenga también las tres monedas y, perdón, un elemento muy importante. Ah, nos faltó. Que sería la albahaca. Hojitas de albahaca. Hojitas de albahaca. Frescas. Puedes poner frescas o las dejas secar y después tú pones adentro de la música. Ok, entonces armemos ese primer amuleto que es para la prosperidad. Y ahora recapitulemos y ahora en el estudio de...